Buenas, hoy en miércoles de cine vamos a hablar de Rocketman. Rocketman es la vida de Elton John. Elton John, que era Reginald Wright, había nacido en 1947. Nacer en 1947 en Inglaterra es una mala idea, porque Inglaterra tuvo una posguerra, como toda Europa, una posguerra dura. Inglaterra fue bombardeada completamente, pasaron muchos años de recuperación. Los hijos que nacen en Inglaterra, la mayoría son huérfanos. Es un boitico después, tres años después del nacimiento de los Beatles y de los Rolling Stones. O sea, toda la gran generación de rockeros que van a cambiar la historia de la música, en el rock, como en el pop, como en el rock sinfónico, nacen entre el 45 y el 47. Son o hijos de los que murieron en la batalla de Inglaterra, o hijos de personas que quedaron severamente dañadas emocionalmente por la guerra, porque la guerra destruyó a Inglaterra. Entonces, es una Inglaterra empobrecida, en unas zonas más terribles que en otras. La idea era que ellos creían que nada bueno les iba a pasar. Era como una generación que no tenía como la idea de que algo bueno pudiera salir de ellos. O sea, todos nacen con una autoestima bastante baja y van a llegar a ser las más grandes superestrellas. Van a llegar a ser unos personajes que van a vivir un estrellato y un rockstardom de una manera como el mundo no había conocido antes. Eso le va a correr la cabeza a muchos, le va a correr el champú a muchos, porque eso le corre el champú a cualquiera. Nadie está preparado para un nivel de estrellato de esos hoy día, y menos cuando ni siquiera esos era posible o imaginable o concebible en la vida de un ser humano que nacía en la Inglaterra de la posguerra. O sea, uno tiene que imaginarse esa Inglaterra tan gris con esas casitas pequeñitas, funcionales apenas por la reconstrucción, herida profundamente por esa guerra, para que se sorprenda uno de ver cómo nace de ahí una generación tan absolutamente brillante. Pero entonces todos tienen un ciclo que es común, y es que nacen de una, digamos, de una apuesta muy poco favorecedora para la vida de ellos. Desarrollan unos talentos musicales absolutamente brillantes fuera de toda serie y van a vivir un estrellato que a la mayoría de ellos les hace muchísimo daño y los lleva en unos abismos y en unas oscuridades de droga, de soledad, del manejo de una inconmensuribilidad de lo posible que ellos no podían manejar. Ellos venían de esos hogares donde nada, todo era precario, todo era imposible y ellos estaban totalmente llenos de limitaciones y de pronto se ven como que el mundo está a sus pies. Entonces eso, uno coge la vida de todos los rockeros de esa época y eso se repite y el grado de, digamos, de ruina moral que cada uno llega a tener, pues varía de acuerdo con la personalidad, pero es básicamente, la historia es la misma. O sea, también cuando estábamos hablando de Bohemian Rhapsody, esta película no es una obra de arte, digamos, no es tan grande como Bohemian Rhapsody, que es muy grande, pero está bien, o sea, vale la pena verla, porque además Elton John tiene una sensibilidad en la música, en la melodía, él va a ser uno de los que va a crear, digamos, lo que va a ser el pop y va a ser de un talento absolutamente impresionante, tiene un talento en el piano desde pequeñito, tiene un talento de oído, eso era otra cosa, la mayoría de estos músicos son empíricos, llegan por puro genio, por la pura genialidad de ser simplemente dotadísimos y va a conocer a un personaje muy importante que se llama Bernie Tapping. Bernie Tapping es el autor de la mayoría de las letras de las canciones de Elton John y la mayoría de las letras de las canciones de Elton John, las letras, son especialmente hermosas, sensibles, dulces, letras como tu canción, Your Song, son letras que son de una gran belleza, ellos crean un universo juntos, ellos crean un universo juntos, un poco como Lennon y McCartney, pero no eran un grupo propiamente, sino una dupleta prodigiosa y eran unos peladitos, eran súper chiquis cuando se van a encontrar y era todo el tiempo de la disquera, cómo se va a hacer la disquera, cómo se va armando el show business, como también el negocio de la música, ellos los coge, los distorsiona, los saca de su óptica y los disfraza de una gran cantidad de extravagancias, Elton John va a desarrollar un show en el piano que nadie había desarrollado antes, va a combinar su genialidad con una extravagancia que le va a dar un sello personal, él también construye a otro ser, como lo hizo David Bowie, David Bowie construyó otro personaje que él llamaba C.G. Stardust, que era el que llevaba como el precio de la fama, hasta que C.G. Stardust pasa por encima de David Bowie, David Bowie lo tiene que matar en escena para seguir siendo David Bowie, pues a Elton John le pasa algo parecido, Elton John crea un personaje que es todo lo contrario de ese niño tímido, de ese niño con baja autoestima, que por el que nadie daba un peso, solo su abuela, era la única que creía en él, sus padres definitivamente, su padre no lo miraba, o sea, no tenía ninguna relación con él, y su madre, pues más o menos, o sea, tampoco era que estuviera así desveladísima por él, no. Entonces, este personaje que la tiene bastante difícil para arrancar, tiene que matar a ese niño, a ese muchacho sin oportunidades para convertirse en un superstar. Ese proceso es bastante fuerte, y la narración desde la rehabilitación, desde el momento en que a él va a dejar las drogas y el alcohol, que lo habían llevado a límites profundos del abismo de su propia personalidad, es todo el recorrido de su historia afectiva y personal para llegar a ser el que es en ese momento y transformarse en un tipo que pueda seguir viviendo en condiciones medianamente dignas, porque como estaba no podía ya ser absolutamente nada más, ya había perdido todo el rumbo y el límite de las cosas. Esto es lo que les digo que es común a todos, o sea, esto es la historia de Keith Richards, ahora muchos se murieron en esas, como Brian Jones de los Rolling Stones, como se va a morir también Sid Barrett de Pink Floyd, muchos mueren en eso, mucho. Entonces, como ahora, porque eso es también lo que se va a llevar a Amy Winehouse y lo que se va a llamar a Kurt Cobain, todos estos grandes personas, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, van a atravesar esa línea de muerte, entre el éxito, la fama, el estrellato, la droga, la soledad, el abismo, eso es común a todos, muchos murieron ahí y muchos logran dar un viraje que les permite vivir. Es el caso de Santana, que se va a meter en el misticismo, de Keith Richards, que la banda lo va a seguir jalonando hasta que pasa al otro lado. Es el caso de Elton John y es el caso también, bueno, Freddie Mercury morirá, pero morirá, digamos, de un factor muy nuevo que va a ser el SIDA. Por el caso de Elton John, él logra encontrar su centro como artista en el momento en que había perdido toda concentración de sí mismo por este fenómeno que estamos señalando tan reiterativo. Entonces, esta es la historia de él, la historia del piano, la historia de las canciones. Mirando la historia de la película, una gran cantidad de canciones que hemos escuchado muchas veces empiezan a tener un sentido diferente cuando uno ve el contexto en que la canción está siendo dicha, los diálogos que hay en las canciones, la manera como van cuadrando un poco con la vida de él. La misma canción de Rocketman tiene como dos sentidos. En la película la muestran como una metáfora de un hombre que quedó por fuera del espacio por la propia vida del estrellato y allá sufre una tremenda soledad y queda casi completamente aislado de los propios seres humanos por la misma fama que lo llevó allá. Pero la canción, lo que significó para nosotros, es todo el asombro del hombre en la luna, es la cotidianidad del espacio, porque cuando el hombre llegó a la luna el 20 de julio de 1969, a todos se nos voló la cabeza con la idea de que empezaba una carrera espacial y que el espacio empezaba a ser una parte cotidiana de la realidad de la especie humana. Entonces hubo una gran cantidad de canciones, muchísimas canciones que salieron dedicadas a la llegada del hombre a la luna desde Space Oddity, de David Bowie, pasando por Rocketman, muchísimas canciones. Rocketman habla de la cotidianidad, de lo que es vivir en el espacio, que es solitario vivir en el espacio, que toda la ciencia que él no entiende, que es solo su trabajo, cinco días a la semana, que todo lo que significa el miedo de estar allá, todo lo que es la sensación de la imaginación del espacio, Rocketman va a ser una canción que va a ser un poco parte de esa gran banda sonora de la llegada del hombre a la luna y la llegada del hombre al espacio que para nosotros fue una posibilidad histórica inimaginable a una hora y entonces cuando sucedió. Esa canción va a ser muy importante por eso en la película la muestran más como una alegoría de un hombre que queda fuera de la posibilidad de relacionarse humanamente con los demás desde el punto tan alto en que llega y que a la vez lo hunde en una profunda soledad. Toda esa mezcla de atravesar un nivel de fama tan impresionante, con una sensibilidad tan profunda, con un sentido de lo melódico, porque sus canciones son hermosísimas, con un amor por el rock and roll, con la influencia del soul, con un momento en que la música se estaba desarrollando como la gran matriz del rock y del pop y del cual él no solamente va a formar parte, sino que va a ser un protagonista verdaderamente de primera línea, con las carátulas, con toda la puesta en escena. La puesta en escena también va a ser una característica de muchos músicos ingleses. Eso también lo va a hacer Peter Gabriel en Genesis. O sea, ellos van a trascender todas las barreras y van a trascender la pobreza, la miseria, la precariedad, la posguerra, la miseria familiar, la manera como criaban a los ingleses en esa época. Eso nos queda cambiado radicalmente, pero en esa época estaba totalmente prohibido mostrar los sentimientos. Eso se consideraba una cosa mal vista. Estaba prohibido expresar el afecto. Ellos crecían en unas limitaciones y en unas frialdades muy grandes y todos las resienten en la infancia y las trascienden en la música y las trascienden en la fama. Por eso la creación de estos personajes tan flamboyantes, tan absolutamente boletosos, tan vistosos, tan visajosos, es una parte muy importante del crecimiento artístico de estos hombres que venían de entornos perfectamente precarios. Entonces se inventan a sí mismos. Elton John se reinventa. Se reinventa como Elton John y ahí le cuentan a uno de dónde sale el John, ya veremos, y cómo se va ensamblando el camino a la genialidad, el camino a la fama, el camino al estrellato, pero también el camino a la profunda soledad. y cómo él va a lograr atravesar esa etapa de su vida y lograr construir una vida con su talento, pero una vida posible para él y poder encontrar el amor. Elton John es homosexual y en esa época eso era una cosa inimaginable. O sea, eso ni siquiera lo tenía nadie ni en la pintura. era más duro todavía, era más duro todo todavía. Sí, apenas después empezarían los movimientos gays en Estados Unidos, pero en ese momento era algo que no tenía ninguna salida. Entonces, eso también es otro, la timidez, la extremada timidez de ese niño arrinconadito, chiquito, solito, que tiene una genialidad en el piano que va a asombrar al mundo. Ver a Elton John en concierto aquí afortunadamente ha venido es una cosa maravillosa. Entonces, él logra construir una vida viable para él a una hora y en este momento en que decide retirarse para vivir una vida familiar que no había podido vivir nunca antes por entre todos los estrellones y totazos y obstáculos de la vida, él logra encontrar una manera de encontrarse a sí mismo en su genialidad, en su fama y en la música. Rocket Man es esa historia. Vale la pena verla, sobre todo para los que hemos amado, querido, crecido y cantado infinitamente a Elton John, los que hemos conocido las historias porque es que muchas de sus canciones son de soledad como Candle in the Wind que se la dedicó a Marilyn Monroe y que después la cantaría Lady Di cuando Lady Di murió quien se hizo muy amiga de él por lo mismo porque a ella también le tocó un estrellato suicida y ella también conocía el efecto de esa soledad como le pasó a Michael Jackson. O sea, eso pasa como con esos niveles de cuando ya lo vuelan por encima de los humanos y allá el aire es enrarecido. Entonces, esas canciones como Candle in the Wind esta de No dejes que el sol se oculte para mí Don't let the sun go down on me Tiny Dancer esa pequeña bailarina o sea, todos los que hemos amado la sensibilidad profunda de Elton John y Barney Toppin nos sentimos halagados de poder ver la historia de él. Los que no lo conocieron, las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de sentarse a escuchar la música de Elton John el piano y las letras y ese encuentro de la sensibilidad dulce y profunda de Bernie Toppin la sencillez de su personalidad la extravagancia de Elton John pero su genio melódico musical y rockero es interesante verla por eso hoy en Cine Historia Rocketman de Elton John para que lo vean y lo disfruten. ¡Gracias!